Comprar un souvenir es prácticamente un acto reflejo de cualquier turista. Sin embargo, cada vez más viajeros internacionales le dan una gran importancia a la posibilidad de renovar su armario durante sus vacaciones. Es el denominado turismo de compras. Para abordar este fenómeno en auge ha nacido Fitur Shopping, un espacio al que se han presentado las propuestas de diferentes firmas, destinos de compras, centros comerciales y foros de debate en torno a la unión indisoluble de comercio y turismo. Las compras siempre se han considerado como el tiempo libre de los turistas, y hoy por hoy se considera como una parte de la industria, sobre todo cuando determinados mercados deciden ir a un sitio u otro por el tema de las compras. El principal mercado por conquistar es el del viajero chino, uno de los que más dinero dedica a sus compras. España, especialmente Madrid y Barcelona, es uno de los principales receptores, pero quiere impulsar esta actividad. Y las fortalezas que tenemos son, tenemos un buen precio con respecto a los destinos europeos, tenemos una buena devolución del IVA, porque la tasa del IVA en España es más favorable que en otros países, tenemos una colección muy completa de las grandes cadenas internacionales, y por lo tanto una oferta muy variada, pero sobre todo tenemos una gran gastronomía, tenemos un alojamiento turístico fantástico, y todo esto hace que la oferta de Shopping sea tremendamente atractiva. Con todos estos atractivos, unidos al clima y a la oferta turística general, España se vende como un gran escaparate.